Y hoy vamos a hablar del poder más grande que hay que desarrollar para tener realmente dominio total sobre tu existencia. Y esto sí es la voluntad. Y antes de que te vayas o digas como que la voluntad no es tan especial, déjame explicarte algo. El proceso mental que denominamos voluntad no es un proceso natural en el cerebro humano. La voluntad es algo que al menos el 70% de la humanidad más o menos no tiene, no conoce y no sabe usar. La voluntad es lo que te permite tener control total conscientemente y eligiendo a cada momento lo que pasa dentro tuyo y la influencia que tienes sobre tu entorno, así como la conexión que tienes con este. La voluntad se resume a que hagas lo que quieres, porque quieres y como quieres y que lo hagas porque tú quieres y no porque el sistema te instaló el deseo o algo te hizo creer que deseas algo, sino que actúes desde tu interior. Pero para eso primero tienes que entender tu interior y cómo actuar haciendo un buen uso del sistema nervioso. Si estás preparado para que demos un salto al espacio en el cual tú puedes desarrollar verdadero poder sobre tu sistema nervioso y tu existencia, prepárate porque estamos a punto de pasar al siguiente nivel. Nos vemos del otro lado. Mira, voy a ser breve pero vamos a ser impactantes aquí. Básicamente vamos a buscar el fundamento central. Se habla de que el mundo es determinado, de Newton y cómo el mundo es mecánico y desde el principio estaba determinado cómo todo iba a terminar. Se habla, por otro lado, del libre albedrío, de que cada uno elige su propio destino y de que el destino como tal cosa no existe. Uno tiene control momento a momento. Se habla de la entropía y se habla de la entropía inversa, del orden y el caos, la destrucción y la construcción. No solo a nivel personal, a nivel psicológico, sino a nivel atómico el universo se está destruyendo completamente y reconstruyendo a la velocidad de la luz a cada minisegundo que pasa. Tú, como conciencia que se autodetermina con un yo, como bajo una identidad, estás en el punto medio entre la construcción y la destrucción. La cosa que tienes que entender aquí, lo más importante que tienes que comprender, es que no hay ni el uno ni el otro. La realidad no es ni completamente determinada ni completamente indeterminada. A cada segundo hay millones de procesos causales que están generando una reacción. A nivel atómico, cada cosa que está a tu alrededor, que parece ser sólida y ser materia inamovible, es realmente materia vibrante. Y todo el tiempo está cambiando su estructura a nivel atómico. Está vibrando a una frecuencia, ¿sabes? Está manteniendo en esa frecuencia. La cosa es que lo que tú determinas como el yo es algo que existe entre el indeterminismo y el determinismo. Por un lado, todo lo que pasa a tu alrededor está determinado por lo que estaba pasando unos segundos antes, lo que está determinado por toda la historia antes que eso. Y al mismo tiempo, tu futuro está siendo construido a base de eso. Pero en el momento presente, en el ahora total, tú tienes el control sobre lo que el pedazo de universo que autodeterminas como tú, ese cacho, porque tú no existes dentro del universo, tú eres un cacho del universo, ¿sabes? Y la parte del universo que eres tú, que se autodetermina bajo el nombre con el que te llamaron, la identidad que te instalaron, este, tiene momento a momento control sobre todo el espacio que llamas tú, sobre desde los dedos de tus pies hasta la coronilla de tu cabeza. Y sobre lo que este espacio en el tiempo hace. Y cómo este espacio en el tiempo influye sobre todo lo que le rodea. Ahora, si tu espacio en el tiempo lo usas para solo consumir y no te mueves mucho, ni mueves mucho a tu alrededor, pues básicamente vas a vivir en una reacción eterna, vas a vivir en la entropía, desgastándote poco a poco, haciendo que el desgaste natural del universo continúe su curso hasta que te desgastes y tu energía cambie de forma. Pero, si aprendes, si aprendes, A, primero que nada, tomar control sobre tus pensamientos. Segundo, controlar tus emociones. Y tercero, controlar cómo ejecutas tus hábitos, lo que haces momento a momento. Lo que va a pasar es que vas a empezar a controlar tu karma, vas a empezar a elegir lo que haces, elegir lo que obtienes, elegir que todo sea tu propia responsabilidad. Cuando eliges que tu vida sea tu responsabilidad y te haces cargo de ti, lo que sigue a esta elección es empezar a preguntarte ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiero lograr con mi vida? ¿Qué es lo que realmente quiero? Y lo que sigue es empezar a pensar de tal forma que empieces a convertirte en alguien que naturalmente obtiene eso, que empieces a transformar tu identidad en la de alguien que obtiene ese resultado que buscas, que empieces a integrar y a adoptar el estado emocional y mental de una persona que consigue eso que deseas y que finalmente ejecutes buscando que tus acciones den naturalmente como resultado lo que quieres conseguir. Cuando consigues lo que tú quieres, que va más allá realmente de tu necesidad de satisfacer al sistema y de que tus necesidades básicas sean obtenidas y realmente tienes un deseo y usas ese deseo como combustible para mover tu cuerpo hacia ese deseo, lo que pasa es que estás activando la voluntad y la voluntad es lo que te va a permitir generar disciplina, va a ser lo que te va a permitir transformar tu mente, cuerpo y alma. Que realmente te des cuenta que el secreto alquímico es darte cuenta que tú eres la roca, tú eres el pedazo de carbón, tu mente es el diamante en bruto que hay que, ¡ay! ¿Sabes? Meter a una cámara de presión y calentar y transformar para que el diamante pueda salir, para pulirlo bien y que quede la joya que eres, para que la roca que puede ser tu mente si permaneces dormido se convierta en oro. Y de eso va este canal, de eso va todo mi trabajo. Si realmente buscas hacer esto, lo que yo te recomiendo es checar todo el contenido que tengo aquí para ti, checar el taller gratis que hay de dominio total en mi página, te dejo aquí el link, checar todo el contenido escrito y en video y en todo lo que hay diseñado para acelerar tu evolución. Y sobre todo enfocarte en el entrenamiento digital de Identideus, un entrenamiento que está en mi plataforma personal superamain.com diagonal aideus que está diseñado para permitirte la aceleración de la transformación de tu mente, de tu cuerpo, tu personalidad, tu forma de comunicarte y de tu entorno social. Pero bueno, recuerda suscribirte, también poner tu correo en mi página y suscribirte a los correos mensuales con toda la nueva información. Comentarme aquí abajo qué opinas del video, qué te gustaría que toquemos. seguirme en Instagram, seguirme en Facebook, checar todo el contenido increíble que hay en estas redes hecho totalmente para ti y mantenerte sintonizado porque estamos a punto de subir al siguiente nivel. Nos vemos allá arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!